A todos nos intriga conocer el mundo de lo paranormal. Algunos nos conformamos con escuchar historias, pero otros se atreven a invocar espíritus. Hola comunidad, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos una vez más. El día de hoy vamos a adentrarnos en el oscuro y misterioso mundo de los juegos de invocación. Estos juegos son conocidos por su capacidad para evocar emociones intensas, desde el suspenso hasta el miedo más profundo. Así que bueno, prepárense para una experiencia escalofriante. A todos nos intriga conocer el mundo de lo paranormal. Algunos nos conformamos con escuchar historias, pero otros se atreven a invocar espíritus. Para ello juegan Charlie Charlie, Bloody Mary o quizá alguno más arriesgado como la Ouija. Pero no son los únicos juegos de terror extremo para invocar a los seres del más allá. Si tú eres uno de esos valientes que no se rajan, te reto a que realices uno de estos juegos que son verdaderamente escalofriantes. Kitori Kakuremo O también conocido como el juego de las escondidas. Si de juegos de terror extremo se trata, los japoneses saben armarle en grande. Para ellos, el Kitori Kakuremo más que un juego es una prueba de valor. La intención de este juego es invocar espíritus, ofreciéndoles un cuerpo que poseer. Pero en vez de ser un cuerpo humano, será el de un peluche. Sí, sí, tu favorito. Y bueno, ¿cómo se juega? El primer paso para este ritual es rellenar un muñeco con arroz, tus uñas y un poco de sangre. Cuserlo y atarlo con un hilo rojo. Ponle un nombre, pero que no sea el tuyo. Después tienes que llenar con agua cualquier recipiente en el que el muñeco pueda sumergirse. También necesitarás verter una taza de sal al agua. El juego comienza a las 3 a.m. Lógico, como en cualquier historia de terror. Ah, y en su total obscuridad. Repite el nombre del muñeco tres veces y enseguida di, es mi turno. Debes de colocar al muñeco en el interior del recipiente. Luego de unos minutos, vuelve junto al muñeco y di, te encontré, junto con el nombre que le hayas puesto. Apuñálalo con un objeto punzante y corre a esconderte. El peluche será poseído, te buscará y te herirá con el mismo objeto con el que tú lo apuñalaste, pues tus uñas y la sangre crearán una conexión entre ambos, según la creencia japonesa. Ya sea que te encuentre o no, puedes parar el juego de la siguiente forma. Bebe una taza del agua salada con la que rellenas el recipiente y retenla en tu boca lo más que puedas. Luego, ve por el muñeco y vacía el agua de tu boca sobre él y repite tres veces, yo gano. Y bueno, así termina el ritual. Saca bien el muñeco, quémalo y deshazte de sus restos. ¿Y tú? ¿Te atreves? Y acumulo Gatari Este es un juego grupal y también es uno de los juegos de terror extremos más populares en Japón. Y bueno, al menos estarás acompañado si algo paranormal ocurre. En una habitación colocas 100 velas encendidas, de tal modo que formen un círculo. En otra habitación debes estar con tus amigos en completa oscuridad y también deben de formar un círculo. Pueden sentarse o ponerse cómodos porque les llevará un largo tiempo este juego. Y que como se juega, es fácil. Cada uno debe de contar una historia de terror. Echa a volar tu imaginación con los detalles más escalofriantes que se te puedan imaginar. Al final de contar cada historia, esa persona debe de ir al cuarto con las veladoras y apagar una. Y así hasta acabar con las 100 velas. Cuando se terminen todas las velas, los espíritus se manifestarán en ese lugar. Solo es cuestión de estar atentos y tener bastante paciencia. Los tres golpes. Algunos tememos a esto desde que vimos la película del orfanato. Y es que solo los valientes se atreven a jugarlo. ¿Y cómo se juega este? Nuevamente, justo a las 3 de la mañana, cierra todas las ventanas de tu hogar. Apaga las luces y coloca solo una vela encendida en la habitación principal, en donde realizarás el juego. Las ventanas deben de estar bien cubiertas con cortinas para que no puedas ver qué hay del otro lado. Párate frente a una ventana y toca tres veces. Acerca el oído y espera un momento. Los espíritus responderán con la misma cantidad de golpes. Si cerraste las ventanas correctamente, no te preocupes. El demonio intentará entrar a la casa, pero no podrá quebrar ninguna ventana. Observa la veladora. Será tu principal indicador. Pues si se apaga, quiere decir que perdiste. Que el espíritu ya entró a tu casa. No mires atrás. Tienes que realizar este juego después de medianoche y tener a la mano una libreta. De los juegos de terror extremo, quizá este sea el de mayor adrenalina, pues tu instinto te inciterá a voltear hacia atrás, aunque no quieras. Y bueno, ¿cómo se juega? Escuchen bien. Debes estar en un cuarto a oscuras. Siéntate en una silla, volteando hacia la pared. Escribe sobre la libreta. Espíritu, mírame. Acércate. Y no permitas que voltee. Arranca la hoja de papel y arrójala hacia atrás de ti. Recuerda, por ningún motivo vayas a voltear. Ese es el chiste del juego. Mantén tu mirada fija en algún punto de la pared. Debes de tener paciencia y poner mucha atención porque alguien se acercará a ti y respirará en tu oído. El espíritu hará todo con tal de que voltees. Después correrá en la habitación y seguramente sentirá su presencia o algún viento o movimiento. Pero recuerda, no voltees. Cuando más cerca de ti lo sientas, vas a querer voltear o cerrar los ojos. Esto último no es recomendable, pues al abrirlo podrás llevarte una desafortunada experiencia frente a ti. El espíritu se irá solo una vez que hayas probado que tanto resistes a no mirar hacia atrás. Cartas Para este juego necesitarás un mazo de cartas inglesas. Básicamente es algo parecido a Charlie Charlie o la Ouija, en donde haces preguntas cuyas respuestas son sí o no. Puede llegar a ser un poco menos tenebroso, pero sí es bastante adictivo. Tienes que hacer un círculo de sal, lo suficientemente amplio para que dentro te coloques o se coloquen los participantes. Y bueno, ¿qué cómo se juega? Barajea las cartas y concéntrate mucho, tanto en las preguntas como en las respuestas. El espíritu que contactes podrá darte respuestas como ¿Puede ser? o ¿No sé? Además del típico sí o no. Cada vez que realices una pregunta, el espíritu te responderá con los siguientes códigos. Si salen corazones, la respuesta es sí. Si salen espadas, significa no. Diamantes quiere decir puede ser. Y tréboles significa no sé. Al igual que la Ouija, es importante cerrarlo correctamente, preguntándole al espíritu que sí ya pueden terminar. Daruma-san Este juego también es conocido como el juego de la bañera. Es un juego de origen japonés, el cual se creó partir de la leyenda de Daruma, quien fue una hermosa y joven mujer, quien lamentablemente falleciera en su bañera. Tras resbalarse y caer, destrozándose el cráneo e encostrándose en una de las llaves en su ojo. El juego consiste literalmente en llamar a este espíritu, y no solo a tu casa, sino estar prácticamente persiguiéndote a donde quiera que vayas. ¿Y que cómo se juega? Te lo diré. Para iniciar el juego debes esperar más allá de la medianoche, quedarte sin ropa antes de acostarte y luego tomar un baño. Entra a tu bañera totalmente oscura. Cabe señalar que este debe de estar lleno con agua fría, y sienta en el medio de la misma mirando de frente a las llaves. Mientras te lavas la cabeza, los hombros, los brazos y las piernas, debes estar repitiendo, Daruma, ven. Daruma, ven. Esto debe de ser constantemente sin parar un solo momento, siempre concentrado y con los ojos totalmente cerrados. Si lo has hecho de la manera correcta, escucharás un fuerte golpe, emulando el golpe que mató a Daruma. Por nada del mundo abras los ojos, podrás incluso sentir como ella te toca o recarga su cabeza en tu hombro. Deberás ponerte de pie con mucho cuidado con los ojos cerrados. Has invocado a Daruma. Solo ve a dormir sin abrir por favor los ojos. Y bueno, a la mañana siguiente, habrá comenzado el juego. Ahora el espíritu te seguirá a todos lados, pero si intentas verla, ella desaparecerá. Solo podrás hacerlo de vez en cuando por el rabillo del ojo. Aunque si no eres capaz de verla, podrás saber que estás cerca por su olor a putrefacción. Nunca, pero nunca porrada del mundo, debes dejar que te atrape. Si te sientes en riesgo, debes decir la palabra. Tomaré. ¿Qué significa detente en japonés? El juego culmina si pasas todo un día sin ser atrapado. Y cuando esto suceda, debes de gritar. Quita. ¿Qué significa? Te corto. Es importante hacerlo antes de la medianoche, pues de no ser así, ella se quedará contigo y te seguirá por siempre hasta atraparte. Y con esto llegamos al final de este escalofriante video. Espero que hayan encontrado interesante y espeluznante la información que compartimos sobre los juegos de invocación. Recuerden, estos juegos no deben de tomarse a la ligera, ya que pueden tener consecuencias indeseadas. Si deciden adentrarse en el mundo de los juegos de invocación, háganlo bajo su propio riesgo. Estos son algunos de los juegos de terror extremo para invocar espíritus o jugar con ellos. A mí se me pone la piel de gallina de solo pensarlo. ¿Tú, te atreverías a intentarlos? Antes de despedirnos, regálenme algún like si les ha gustado. Y suscríbete al canal si no lo has hecho aún. Recuerda, es gratis. No olviden activar las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo lanzamiento. Muchas, muchas gracias por acompañarnos a esta experiencia aterradora. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al explorar el mundo de los juegos de invocación. Nos vemos en un próximo video. Ah, y si quieren una segunda parte de estos juegos, déjamelo en la descripción. Recuerden, yo soy Raúl, de Terapia de Terror. Nos vemos hasta la próxima. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo. Lo dicen ellos.